Recibimos al alcalde de San Juan, quien llega con buenas noticias, y es que la administración municipal estará elevando el salario base de los empleados, hasta 10 dólares, pero aquí tenemos a Miguel Romero para que nos ofrezca detalles. Buenos días, bienvenido alcalde. Buenos días, Grenda, para ti y para todos los televidentes. Un placer como siempre. Gracias. Aquí conversando brevemente fuera de cámara, usted me estaba diciendo que no ve esto como un aumento de salario, sino un ajuste en las escalas salariales. Sí, es un ajuste en las escalas salariales, donde lo que pretendemos hacer es que el salario mínimo en el municipio de San Juan, que hoy día es de 8 dólares con 25 centavos, se eleve a partir del próximo 1 de noviembre a una cantidad mínima de 10 dólares. Por ejemplo, esto va a impactar cerca de unos 720 empleados municipales que trabajan y laboran por una cantidad inferior a los 10 dólares, pero particularmente los que son trabajadores de obras públicas, de ornato, trabajadores generales del Departamento de Recreación y Deporte, del Departamento de Desarrollo Social. Hay cerca de aproximadamente unos 400 empleados que van a ver reflejado un ajuste salarial de un 20%, o sea que están ganando hoy 8 dólares con 25 centavos, que es muy poco, y le estamos entonces elevando el salario a unos 10 dólares por hora. El hecho de que esto se haga, quiero aclarar aquí, ¿verdad?, mediante una ordenanza municipal, ¿no lo hace permanente? Sí, lo hace permanente primero porque la remuneración, una vez se otorga mediante un mecanismo legal como es una legislación municipal, pues eso ya es un derecho adquirido del empleado. Claro, no hay, y se hace mediante ordenanza municipal porque no hay legislación federal o estatal que obliga a que un municipio tenga un salario mínimo de 10 dólares a la hora, pero escogimos esa vía en lugar, por ejemplo, de una orden ejecutiva o algo distinto porque queremos que sea la política pública. Por ejemplo, que si fuésemos a hacer reclutamientos de empleados, de trabajadores, pues que la gente sepa que el salario mínimo en el municipio de San Juan es 10 dólares la hora, en adición pues a los beneficios de bono de Navidad, de aportación al plan médico, vacaciones, enfermedad, y ahora pues que hemos estado pagando todo lo que son los excesos de vacaciones y enfermedad que se habían dejado de pagar desde el 2016. Ya este año fiscal pagamos el del año 2016. Durante los primeros dos años de nuestra administración hemos pagado el corriente, las aportaciones a retiro, se logró un plan de pago para pagar una deuda de más de 120 millones de dólares y vamos a estar amortizándola en los próximos 15 años y en adición pues este ajuste salarial pues lo que estamos buscando es que los empleados se sientan mejor compensados como debería ser. Este ajuste no toca entonces a los policías municipales porque ya ellos habían comenzado a recibir un incremento, ¿correcto? En el caso de los policías municipales, a partir de enero de este año, nosotros se hizo una concesión de un aumento salarial de unos 250 dólares mensuales para todos los policías. En adición se elevó el salario mínimo de ingreso a la policía municipal de 2.000 dólares a 2.400. Los que sí van a beneficiarse son los cadetes, que no son todavía miembros de la policía municipal, es que es personal que está dedicando su tiempo para adiestrarse, pues si esos van a haber elevado su salario mínimo a 10 dólares la hora, que es aproximadamente unos 1.517 dólares mensuales. Muy bien, a partir del primero de noviembre, así que son buenas noticias.